¡Hola! Y nos presenta una unidad que, bueno, ya la estáis viendo en pantalla, Thor, ¿vale? Que todos sabíamos quién era, ¿no? Desde el principio Pero que aquí se ha transformado ya por fin en la protagonista, que en teoría debe de ser determinante, ¿no? Para el devenir de esta historia que no le puede quedar mucho tiempo ya, ¿no? Banner, el banner, porque el personaje ya para otro momento a la hora de analizarlo El banner no está muy mal, ¿vale? Pero cuidado porque en nuestro caso a lo mejor hay cositas que no nos interesan tanto, ¿no? Personaje nuevo Thor, todos los dupes del mundo serán bienvenidos Por cierto, personaje Thor muy importante, o al menos se ve que es importante para el pájaro versión ultra mega difícil, ¿vale? Así que es interesante conseguirla todo lo más alta posible Vuelve Elizabeth, ¿vale? Está Elizabeth que salió en última instancia Está bien, pero no se juega Arcángel o Diosa o lo que sea Reina Ela, la tenemos a 6 dupes, o sea, todos los dupes No nos interesa y eso que es muy buena unidad, pero bueno Van también lo tenemos a 7-6, no nos interesa Ludociel vuelve una vez más y ya estamos un poco hartos de ella Aunque creo que no está 6-6 en nuestro caso y está muy cerca de estarlo Kyusak, nadie lo quiere Bueno, Quinn, Arlequin, o sea El rey de las horas Sigurdo que vuelve, Tonar Oh, Thor, Tornar, jaja Mediolad of Bane, Brunilda otra vez Diane, Miguel de Azul Merlin Verde, Skadi Van de Banquillo, de Cuarto Jorgo Mungander, Brunilda Roja Freyr Rojo Tonar Roja Freya Roja Meguel da Roja Tyr Ahí sí ya está la cosa más interesante Freya Verde Merlin Roja Que esta es la de Navidad, ¿no? La de Halloween, ¿vale? Y la Skadi Azul Que sirve para... Es para algún eventillo, ¿no? O sea, creo que esta va bien también para el barco Esta no la tenemos, ¿vale? Las dos últimas unidades, Skadi y Merlin, no las tenemos En verdad En verdad es un banner para no tirar las 900 si te sale Thor pronto Vamos a tirar los tiques primero Es que ahora... Es que el banner no es muy bueno, ¿eh? El banner no es muy bueno ¡Ojo! No voy a lo que viene por ahí Con los 10 tiques, ¿eh? Vamos a ver Es que... Si me saliera ahora... ¿Qué hacemos? Si me saliera ahora, ¿qué hago? No lo sé No lo sé, la verdad Vale, la segunda ¿Quién es? Vale, es... Meliodas los ven... Pecotazo No está a 6 de 6 Pero a nadie le interesa a este Meliodas A nadie Pero absolutamente a nadie Pues seguimos Venga, vamos a por Thor Vamos a por Thor Pero Thor No screen hash word Pero me vale Me vale bastante Me renta Está bien, está bien Vale, empate Empatitos De momento aguantamos Cuidado Voy a aguantar, ¿eh? Ay, pues ha perdido Alok Pues seguimos Seguimos Va a dar rota Voy a esquipear Esquipeo Bien esquipeado Bien esquipeado Bien esquipeado Sí, señor Vale, 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 vale Cosas, cositas Cositas, ¿eh? Un pecado Un posible pecado Imposible pecado Antes fue Meliodas Ahora, ¿quién será? Si es que es SSR el pecado Esperemos Pero bueno De momento El porcentaje de SSR No es malo A definición Eh... Uy, está muy lejos Es el penúltimo, ¿eh? O sea, el décimo De la tirada Solo me interesa Los nuevos Es que estoy pensando Estoy pensando De las unidades Que hay en el banner Nos rentarían las nuevas Por ahí De llenar Pero realmente No me interesa tanto Es que No es un buen banner De verdad Como es Ragnarok Bueno Y las unidades Que no son Ragnarok Son un poco antiguas El banner está pensado El banner está pensado Para jugadores Que llevan poco tiempo En el juego, ¿eh? Porque además Después Hay mucho personaje De Ragnarok Que vienen bien Para las bestias Y mira, ¿no? ¡Ey, Carlos! ¿Qué pasa? Muy buenas ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? Hacía ya tiempecillo Que no hacíamos Directo de Seven Deadly Sins Y he aprovechado El mínimo hueco Que he tenido Pero el minimísimo Hueco que he tenido Para hacer La summon a Thor ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Sé poco de ti, ¿eh? Últimamente You know, baby Insisto con el tema de Insisto con el tema Del porcentaje de SSR Que no es malo Aunque los SSR No hayan sido muy buenos ¿Eh? No es malo No es malo ¿Tiendo profesional? No, hombre No, profesional no Yo soy De andar por casa, hombre Yo soy Yo soy como tú Yo soy Uno más En la comunidad Dos Dos SSR Cuidado, ¿eh? Eh, lo insisto Buen porcentaje De SSRs Que llevamos, ¿eh? Buen porcentaje No es en plan Digamos que tiras Y a lo mejor te sale El primer ala de 300 Una vez así No, no, no Aquí está Se está aportando, ¿eh? Seguramente Está chetado Por aquello De que son Bueno Unidades Me, ¿no? Pero esta Elizabeth No está mal, ¿eh? La Elizabeth nueva Quizás de lo más interesante Que tenga el banner, ¿no? Esa Elizabeth Si está guay ¿Vale? Subirla Aunque no se juegue Pero es un buen persona Que es una buena unidad No solo para Unidad de Para equipos de De diosas O de arcángeles O de diosas, ¿no? Mayormente También para 7 pecados Viene bien, ¿no? Pero A ver Este Aquí usa a nadie le interesa Lo malo es que el equipo De 7 pecados De los pecados capitales Está ya Pillaidillo, ¿no? Oye, son dos festivals Al fin y al cabo, ¿no? Buen porcentaje Buen porcentaje ¿Tú has tirado ya, Carlos? Por cierto ¿Tú has tirado? ¿Has tirado? Voy a Esquipeo Bien esquipeado, ¿eh? Se veía venir Que era un buen Esquipeo El que usa que me falta No jodas Ya tiene tiempo, ¿eh? Ya tiene tiempo A mí El que usa que era un personaje Que me gustaba Pero a la larga Se vio que No merecía mucho la pena, ¿no? Lamentablemente Ni con la reliquia Se arregló Y es un personaje Que insisto Que a mí me gusta A mí me gusta Esquipeo Pero no Lamentablemente no Bueno Si no has tirado Es tu oportunidad Tiré 300 3 Elizabeth Reina 4 Freyas 2 Megelda Y un Frey Oye No te ha salido Thor Pero Mucho SSR, ¿eh? 3, 7, 9, 10 10 Hombre, las 3 Elizabeth Reina Están muy frescas, ¿eh? Están muy, muy, muy bien Aquí el porcentaje No está siendo malo, ¿eh? Pero, hombre Yo prefiría que el porcentaje Estuviera Acorde a Sacar muchas Thor No es el caso Lamentablemente no es el caso Y vamos a llegar al primer tercio, ¿ya? Vamos a llegar al primer tercio Y de momento Se Es Esquiva La nueva unidad Ya le llevo 5 de 6 Está fácil Está fácil, ¿eh? Está bastante fácil ahí Ok Ok Pues Eh 3,84% 3,84% De probabilidad Miguel da roja No está 6 de 6 Mejor que el azul es Me vale Me vale, me vale, me vale Para ir subiéndola Ramita Skip Claramente, ¿no? Ya hiciste el piso 4 Todavía no Quiero Precisamente Quiero hacerlo con Con la Thor nueva Ya iremos Ya iremos por ahí, ¿no? En plan Haciendo Equipito Con Thor Y qué tal No tengo ni idea Si es muy Muy difícil O con Thor Se hace Se hace bien ¿Me das alguna Referencia De cómo De Si lo has intentado tú? Medio 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 Es cosa de RNG Qué latazo, tío Me gustaría que fuera un poquito más de skill Para poder Decir Oye Esto es en plan Si te salen las cartas bien Si no Nada Un poquito de skill La unidad nueva ayuda Y demás Y que ahí sea un poquito El poder de decisión Del jugador Si no Malo Oye Hace un ratito Que hemos perdido Esa buena racha inicial De SSR ¿Hola? Si sale alguno más ¿Tienes a Meli Traidor con Reliquia? ¿Meliodas Traidor con Reliquia? No Todavía no No Tengo que Tengo que hacerme La ardilla Más veces ¿Es la ardilla O era O era lo otro? Si es lo otro Si puedo Es el otro Es el dragón ¿No? Es el dragón La ardilla Es que la ardilla Es un latazo La ardilla Lo hago ¿No? Me paso el primer episodio Tranquilamente ¿No? Es pereza Lo mío De la ardilla Pero no me queda mucho Podía a lo mejor Meterle un poquito de caña ¿Sabes? Podía meterle un poquito de caña Y terminar haciéndomelo ¿Sabes? Porque realmente Ya me queda poco Me falta solo la El material Que hay que llegar a 30 Y voy por 24 Una cosa así Si le metiera un poquito de caña A lo mejor esta semana Podría intentarlo Vamos a ver Hacía rato que no sale SSR Uy está muy lejos Carrile de Medin No es obligatorio Pero ayuda a hacer más daño Y también limpia desventajas Hombre Todo ayuda Es el traidor Además el que hay Hay que usar En el pájaro ¿No? Entiendo que sí Por eso lo dices ¿Es obligatorio? O sea Realmente No hay un personaje Que reemplace a ese Meliodas Para el pájaro Como Escanor O similar Yo pensaba en Escanor La verdad Joder Hablando de Meliodas No Segunda vez que sale Meliodas No hay un personaje 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 Gracias por ver el video.